Buenas noches y bienvenidos a esta tribuna abierta por la Esta noche vamos a hablar de un tema que ha despertado las más diversas opiniones. ¿Es legítimo que se acude al domicilio particular de un político para denunciar las acciones que su partido toma en el ámbito público? ¿Es legítimo que se acude al domicilio particular de un político para denunciar las acciones que su partido toma en el ámbito público? Gracias. Gracias. Gracias, profesor, escritor, columnista de Heraldo. Gracias por venir. Buenas noches. Y además usted puede dar un doble punto de vista porque también fue político, fue diputado por Zaragoza en el Congreso durante la trama asistencia. Sí, sí. Pues todos esos puntos de vista le pediremos. Le damos la bienvenida también a David Barínco, que es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Y por último tenemos con nosotros a Juan Manuel Aragüez, que es profesor de Filios de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Gracias. 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 Les recuerdo además que ustedes también pueden participar desde sus casas, pues a través de las redes sociales, de nuestra página Facebook, de Twitter y también mandándonos un correo a tribuna.arroba.ctv.es. Y ya entramos en la harina. Vamos a empezar proponiendo un contexto de este asunto. Scratch es un término que se empezó a utilizar en Argentina en los años 90 cuando determinadas personas acudían a los domicilios particulares, de delincuentes o asesinos incluso de la dictadura de Videla, pues para pedir que la justicia tomase cartas en el asunto. Ese término de scratch es que hace un mes no nos sonaba de nada, pues ahora ya lo hemos asimilado todos en nuestro viceminario particular, porque cada día nos sorprenden con una nueva manifestación. En este caso, partieron de la plataforma de afectados por la hipoteca. Mi primera pregunta es muy sencilla. ¿El scratch, una muy sencilla, dentro de lo que cabe, es una cosa inadmisible o es una forma malvegética y malvegética? ¿Dónde está? ¿Juan? ¿Qué es lo que se hace en nuestro momento de victoria? Esa pregunta, ¿eh? ¿El scratch? Lo mínimo es un término que no me gusta, tampoco, porque el scratch es un escenario en un país sin unas circunstancias que no son comparables a las actuales, ¿no? Lo mínimo es un escenario en un país sin unas circunstancias que no son comparables a las actuales, ¿no? La verdad no es respuesta a la pregunta. En el scratch hay que saber de qué es la expresión. Del derecho a la manifestación, de la reunión, la realidad es la expresión, ¿qué expresa eso? Y en segundo lugar, ¿en qué escenario se hace? ¿A quién se dirige? ¿Y qué conductas lleva aparejadas? Por lo tanto, ¿hay escraches ilegales y legítimos? Sí. ¿Puede haber escraches ejercicio de algún derecho constitucional? También. Yo creo que hay que entrar más al fondo. Vamos a entrar más al fondo, José Luis. Así que, en un primer vistazo. Yo estoy diciendo absolutamente con la descalificación de la palabra. A mí no me gusta nada y es el manifestado que tenemos en España y en español palabras suficientemente definitorias de lo que sería. Llámalo, pues, acoso, llámalo protesta, llámalo reunión reivindicativa, manifestación, libertad de desprevención, evidentemente. Por lo tanto, yo voy a empezar a emplear en toda la noche la palabra escarche, más que ahora la que acabo de decimitar. Y coincido también con el profesor Juan García, en el sentido de que hay que distinguir un poco en el contenido de esas expresiones públicas, cuál es el grado de posible ilegalidad que puede haberla efectivamente y cuál es el grado de constitucionalidad que tiene, que quiero que también lo tiene, evidentemente. Y, por lo tanto, la línea de divisoría no es fácil de definir y de determinar. A priori, me parece que no es correcto. Y, en vez de decidir a priori, pues, tampoco me parece correcto. Yo creo que es que llevamos unos años muy complicados. Y la gente de las hipotecas que están pasando mal. Hay muchos otros colectivos que lo están pasando mal. Por supuesto, los que han perdido el empleo, los que les han embargado o tenían un negocio. La lista puede ser muy larga. Realmente, la tentación para protestar, digamos, poniéndole toda la cana en el asalador, está allí. O sea, está claro. Y hay muchos grupos, digamos, que en el fondo es legítimo, por supuesto. Hay gente que protesta y con muchas razones. Simplemente, mi argumento es que hay algunas prácticas vease esta que en determinadas ocasiones realmente puede acabar deslegitimando una protesta que es legítima es una especie de contradicción, pero yo, por lo menos, sí que lo veo así. respetando, por supuesto, por supuesto, pues que hay gente que nos está trabajando muy mal y hay que tomarlo muy bien con cuenta. Yo parto totalmente y la puntuatoria es inicial que nos gusta la cultura democrática en España y hay que recordar que es muy violentamente muy agresiva. O sea, no tiene más que leer la historia de España en los últimos dos siglos y da ganas de echarse a llorar. Realmente, digamos, armar bronca y y de estar así creo que puede acabar muy mal. Básicamente, mejor opinión. Juan Manuel. Bueno, yo creo que el escala que coincide que el término es horripilante todos lo utilicemos es simplemente una una forma de manifestación. Para mí no no se ha diferenciado de todo tipo de manifestación y como toda manifestación pues todo va a depender de cómo se desarrolle el proceso. Hoy mismo veíamos informaciones de manifestaciones en Francia por parte de la extrema derecha como consecuencia de la aprobación del matrimonio homosexual y como habían acabado en ejercicios de violencia. Eso no nos debería llevar a criminalizar toda la forma de manifestación no ha sido un caso concreto. Yo creo que hasta el momento los escrasos se han mantenido en el ámbito de la normalidad democrática de la expresión de un malestar como se señalaba ahora y si siguen en ese cauce no tienen por qué dar ningún problema. El problema realmente está en que el Partido Popular está intentando criminalizar a los que en realidad son las víctimas. Quiere presentar como víctimas a quienes en realidad son las víctimas de este proceso. Entonces desde una primera aproximación para mí las escrasas no tienen ningún sentido periodo atractivo. ¿Y cuál tiene que ser esa línea roja? ¿Ya el simple hecho de acudir al domicilio particular de un político o de un cargo público es una línea roja o la línea roja es precisamente lo que estamos hablando de la violencia? Claro. En algunos casos hemos dicho esta manifestación de discrepancia con determinadas decisiones que se adoptan sobre problemas sociales de magnitud que es eso. Es que es una discrepancia un reproche si pide algo para dar respuesta a un problema social tiene formas distintas de llevarlo a cabo. Por decir, la libertad de expresión tiene límites también. Sí, otros derechos y otros bienes constitucionalmente protegidos. la libertad de manifestación también hay que hacerlo de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. La ley y con una serie de relaciones que son muy sencillas. El derecho de la reunión también tiene los requisitos legales. Por lo tanto, esos derechos, aunque son derechos fundamentales que están en la Constitución, se ejercitan de acuerdo con la ley. Y la ley establece algunos cauces al respecto. Por lo tanto, a mí me parece que luego hay otro derecho que puede quedar afectado como prometido Juan Manuel, que es si detrás de esas conductas, de esa manifestación, de esa reunión, hay una afectación al derecho al honor y a la intimidad personal o familiar. Y ahí es quizá la línea más complicada de definir. Es decir, yo no tengo ninguna duda que una actuación conjunta de personas frente a un placer de un partido político, reclamando del partido político la atención y la decisión sobre un tema, me parece que sería el derecho constitucional a la libertad de expresión y de la manifestación. Pero cuando se da el paso a la esfera privada, aunque sea de un responsable público y alcanza el domicilio, la intimidad personal y familiar, yo ya tengo mis dudas de si ese derecho constitucional ampara esta conducta. Y en segundo lugar, además de eso, ¿qué es lo que se dice? porque uno puede hacer esa manifestación y reprochar una determinada conducta. Pero, ¿de qué va acompañada la conducta? Va acompañada de coacción, va acompañada de expresiones que no tienen soporte legal, son pseudo intervenciones del terreno de la intimidación, eso hay que atenderlo. Yo creo que eso hay que atenderlo. Y entonces, por eso hay que diferenciar algunas causas unos supuestos de otros. Yo, como jurista también, me parece. Yo creo que la constitución superioriza los derechos que reconocen los ciudadanos y primero establece como el artículo que vemos en el 10 el derecho a la vida. Después sigue diciendo los tres derechos que reconoce y garantiza la constitución y no está el tercero ni el cuarto el derecho de manifestación y de reuniones. Evidentemente, en ese sentido, entiendo que sistemáticamente si es verdad que la constitución prioriza el derecho a la vida y el derecho a la intimidad y al honor de las personas, lo considera por encima de otros derechos como puede ser el de manifestación, el de reunión, el de protestar, todo eso que también son los legítimos. Pero en el momento en que colisionan con esos primeros derechos básicos fundamentales, los primeros de la lista, evidentemente, yo creo que hay que detrás de la ropa en el sentido de decir bueno, pues oiga, vamos a ver cuál prevalece en el sentido de que la prevalencia evidentemente en este caso es importante y si además va acompañado como tú has señalado ahora de manifestaciones de coacción, de manifestaciones de depresión a las personas, de intimidación, pues evidentemente estamos fuera de la ley. La ley de manifestación establece que hay que comunicar a la autoridad correspondiente el ejercicio del derecho a la manifestación para que la autoridad correspondiente en su caso tome las medidas oportunas acote lo que tenga que acotar si hay que acotar algo se puede recurrir contra todo ese tipo de medidas bueno pues todo esto un poco lo estamos haciendo al margen de una reglamentación clara legal la cuestión es que estamos asociando escrache con violencia cuando en los casos violentos pues quizá debemos subir al domicilio de un político por crear su puerta o sea con la que yo no estoy de acuerdo pues pueden presentar responder a un porcentaje ínfimo y la mayor parte de los escraches han sido impolutamente tranquilos y sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema pero cuando se habla de la afección personal en el escrache y yo me pregunto la afección a lo personal en las medidas que han adoptado los políticos porque yo creo que en estos momentos quien está ejerciendo una violencia extrema es el gobierno del Partido Popular está ejerciendo una violencia extrema desarrollando un tipo de políticas que están colocando en la calle a centenares a miles de personas con sus hijos porque hoy oímos de manera muy paisaica a dirigentes del Partido Popular decir que sus niños están siendo afectados por los escraches y los niños de quienes son el desalojador de sus viviendas no tienen derecho también a esa intimidad entonces yo creo que hay que colocar las intimidades en el mismo nivel yo insisto coincido en que no me parece repetitivo subir a un domicilio a aportar la puerta ahora colocarse delante de ese domicilio para manifestar un malestar como se hizo aquí en el caso de la consejera de educación en unos colocares unos tuppers de la puerta de su casa que eso se convierta en un ejercicio de violencia se denuncie como un acoso me parece tal exceso cuando desde el poder se está ejerciendo la violencia como está ejerciendo en estos momentos me parece una desproporción colocar nuevamente la carga en quien hace los escraches y no en quien desaloja a quien no puede pagar una hipotética teológicamente lo que se está claro es que algunas encuestas dicen que un 18% de los españoles solo un 18% de los que critican abiertamente ¿a qué se debe ese respaldo en principio de la sociedad? Bueno habría que ver esa encuesta como está hecha realmente yo sé que hasta yo creo que si ves con perspectiva las últimas décadas la 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 sociedad española ha demostrado aragonesa ha demostrado que es capaz de plantear puntos de vista muy diferentes de una manera pacífica yo creo que eso hay que ponerlo con valor claramente pues pongo un ejemplo simple por ejemplo el día de la hispanidad pues hace 30 años se hacía un desfile militar para fascista haciendo un homenaje que hago San Antonio en la plaza del pilar el día 12 de octubre hoy en día pues hay la gente se viste o se disfraza de baturro o de lo que sea y va con unas flores a dejar unas flores desde mi punto de vista eso es un síntoma de una evolución del país general digamos ha evolucionado en ese sentido a mejor para mí la manera como la gente protesta y sobre todo una situación tan dramática y tan dura como la que estamos viviendo es también relevante y por eso creo que la solución a lo que digamos que en torno a esta cuestión claro si me dicen no es que la solución es hacer ampliar unos cordones de seguridad con buena policía y alejar a la gente de las casas de los políticos creo que esa no es la solución de todas maneras también voy a decir que yo sí que creo que me parece más interesante que los propios movimientos sociales que están trabajando en reivindicaciones son muy muy razonables pues también ellos mismos se planteen si realmente como quieren digamos la sociedad sus puntos de vista y yo lo que sí que digo es que en este caso también me parece que es muy peligroso ese tema ese camino porque algún día se da un susto no porque es que estás ahí en la puerta y te das ahí gritando y empiezas se genera una dinámica que puede acabar mal pero en tu caso perdón este es bastante que ahora mismo nos estamos de acuerdo en algunas cosas hay algo que hay que tener en cuenta todos los derechos se ejercitan de acuerdo con la ley y las decisiones sobre los desahucios se toman de acuerdo con la ley probablemente el reproche que hay que hacer es a la ley que regula esa materia que regula quiere modificaciones profundas para dar respuesta a problemas sociales de gran magnitud pero pero en los términos de la ley aquí el problema es si se produce una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de la persona y yo creo que en algunos casos pues en algunos casos se produce esa intromisión aunque sea un representante político se produce porque también tiene el derecho a la intimidad por eso yo creo que los los scratch bueno yo creo a mi juicio me parece que sería mucho más interesante para los objetivos importantes y relevantes de magnitud que pretenden acudir a otras fórmulas que me parecen a mí que plantean menos problemas menos problemas de acudicación legal y al mismo tiempo quizá más efectivas la primera de todas ellas ya lo hizo la iniciativa legislativa popular fue tomada en consideración por lo órgano parlamentario y está en trámite una modificación legal importante que puede menos satisfacer sin duda alguna a los puestos motores eso es legítimo en primer lugar en segundo lugar el derecho de manifestación colectivamente ejercitado colectivamente ejercitado el derecho de manifestación típico como lo conocemos es decir de los ciudadanos de los ciudadanos afectados y no afectados y llamando la atención a los poderes públicos sobre la importancia de la preocupación que tiene este problema social pero es que estamos con un problema de que estoy de acuerdo en el tema de la movilización bien se puede causar la movilización de otra manera perfecto pero es que estamos en una pendiente de criminalización de todo tipo de movilización el día 14 de abril celebramos una concentración en la plaza de España en conmemoración de la república luego nos dirigimos a una manifestación a la delegación del gobierno yo no entiendo por qué tenía que detener yo a tres pasos a un policía caminando a mi mirada y una hilera de policías siguiéndonos a nuestro lado eso no sucede y hace cuatro o cinco años las movilizaciones las manifestaciones se desarrollaban con normalidad y no hacía falta tener un funcionario policial que estuviera siguiendo cuando digo uno digo evidentemente veinte treinta cuarenta entonces yo lo que estamos intentando es una pendiente de criminalización de la movilización es lo que se está intentando desde desde el gobierno entonces insisto si hay desgracias violentos actúen contra esos desgracias violentos pero yo creo que la mayoría de ellos no lo son de la misma manera que se produce se produce violencia en el fútbol y nadie está planteando que se prohíbe el fútbol o se produce violencia en otro tipo de manifestaciones y nadie está diciendo es el fútbol un elemento desencadenante de violencia entonces hay que acabar con él no yo creo yo creo que estamos estamos hablando de la intimidad la manera en que las decisiones políticas de estos responsables están afectando la intimidad de cientos de miles de millones de ciudadanos son tremendas nos están afectando a nuestra intimidad constantemente ¿qué pasa? que es diferente que alguien vaya a la puerta de su casa y se visualice pero las decisiones que toma un ministro que toma un presidente de gobierno llegan a nuestra intimidad inmediatamente son decisiones ilegales las normas criticables reprochables cambiables pero tienen amparo tienen amparo las decisiones reprochables y no se más las por eso hay una profunda repetición ahora para modificar estas normas y yo creo que se ha avanzado bastante y se ha avanzado bastante dentro de sus cosas también gracias a la protesta gracias a la protesta con los exigidos objetivos ¿eh? con los exigidos objetivos los exigidos actúan de otra manera los notarios y los registradores cuando tengan las hipotecas delante mirarán con más precisión la vez y efectivamente siguen si se han dentro de sus escuelas abusivas el exigidor ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones legales que pueden no ser satisfactorias para 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 pero es lógico calificar de fascista o de nazi a quienes se están movilizando en un es que me parece un exceso que es de lo que precisamente deberíamos mostrar lo que debería descalificar alguien que utiliza ese tipo de argumentaciones calificando de fascistas de nazis a quienes se movilizan de manera pacífica también los bomberos que se niegan a romperse cadenas son fascistas y que son nazis los 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 que no van a romper son fascistas son por favor yo vuelvo otra vez un poco al tema de la violencia creo que aquí no hemos dicho que hay una línea roja que puede haber acosos violentos y no violentos pero yo me preocuparía por definir qué es la violencia y quién define la violencia es decir lo que para mí puede ser un acto violento pues para este señor puede ser un acto muy violento es decir es un concepto objetivo o subjetivo la violencia quien dice que yo no soy violento o que los que están en una manifestación de ese tipo no son violentos los que dicen ellos los mismos y el afectado no puede definir que le están haciendo violencia es decir es muy relativo y estoy hablando contigo evidentemente que hay que poner la balanza en cada platillo la responsabilidad de cada uno y yo no le quito ninguna responsabilidad a los partidos políticos digo los partidos políticos no solamente un partido político y no lo definen en absoluto al Partido Popular pero creo que todos tienen una parte de responsabilidad y aquí se han nombrado todos todos no hay que mirar hay que mirar el partido europeo yo creo que son más de uno en definitiva hay que mirar el partido europeo y en todas las naciones europeas hay un tratamiento relativamente parecido a los desagraducidos por ejemplo y hay intervenciones de organismos que se han creado el efecto para interrumpir o para abrir etapas transitorias previas a la judicialización y a la ejecución hipotecaria o ejecución de un desanuncio esto pasa en Inglaterra en Italia en Francia en Francia y aquí no he hecho nada en ese sentido estamos hablando de Europa o ya vienen ustedes que pasa en Europa cojan ustedes lo mejor de cada casa y hablamos aquí una normativa entre todos adecuada para paliar una situación que evidentemente ha provocado un clamor social justificado y se ha nombrado también antes se ha nombrado cual bien ha nombrado cuando han tenido los notarios y los registradores de la propiedad en sus manos escrituras y inscripción de las mismas no bueno yo no lo sé pero creo que las escrituras que han pasado por los notarios y que han pasado por los registros contienen escrituras abusivas y nadie las ha visto o han enviado para otro lado o no han querido entenderlo pero de hecho ha sido así y ahí están las escrituras registradas y que venga alguien a verlo y que diga esto es una causa abusiva y en su momento nadie las denunció y esto viene de años atrás y aquellos lodos han traído estos barros lo que pasa es que el problema no 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 es social que se ha concentrado con la crisis pero hoy el exaucio tiene una gravedad en la sociedad con la ocasión de la crisis económica que ha acelerado esta situación aunque entonces reviste unas particularidades distintas de todas que tenía años atrás hoy es un problema de una gran magnitud para las familias porque muchos de los desahuciados son personas que compraron su casa su vivienda pidieron un crédito pero no pensaban que iban a perder el empleo o los dos de trabajo y por todos han visto una situación de verdad por eso que claro sí que obliga a todos los poderes públicos a buscar fórmulas que intenten resolver estas constituciones poniendo ahí la manzana los intereses y también otros intereses que hay que atender no porque se entiende de equilibrio o de mesura no sé cuál es porque depende de cómo se aproximan pero esto es un problema de una misma que no tenía hace no tenía no tenía años atrás no años atrás no la tenía según los últimos datos se han comunicado el 4% de las gentes que tienen hipoteca no la han podido pagar y más o menos el 90% de las gentes dessociadas tienen son primeras viviendas o sea realmente hay que acotar el tema es una parte de la población 4% que es bastante y es el colectivo de la gente que tenía una hipoteca para comprar una vivienda propiedad y no puede pagarla es una parte de los afectados por la crisis pero es muy importante hay que trabajar y acotarlo pero es que también hay otros colectivos que también están sufriendo mucho por la crisis yo creo que ahora también es un momento también de nuestra democracia de de haber digamos como afrontamos estos trabajos y las soluciones digamos establecer cordones policiales más grandes y más efectivos o realmente establecer políticos a mí me preocupa mucho creo que nosotros parece que para ser candidato a presidente del gobierno en este país hay que haber sido ministro interior gente que por supuesto pues vive en un rodeado de guardaespaldas muy lejos de la gente yo creo a mí una de las cosas que me preocupa es los escrachos en el fondo diciendo también con tampoco quiero frivolizar con la gente que que se ha quedado desoficiada y con todo respecto a la gente que protestaba por eso yo por supuesto lo entiendo y también es verdad es decir con esto que estamos pretendiendo que nuestros políticos la gente que eliges para bien o para mal te gusten o no vayan a los sitios con guardaespaldas no puedan ir a tomarse un pincho o sea que tipo de sociedad nuestros políticos tienen que ser unos señores o señoras que les dan miedo a la calle pues también hay un problema en la interlocución en la medida en que yo entiendo que la ciudadanía en estos momentos no tiene cauces para llegar a a los políticos en general y que precisamente pues quizá una de las consecuencias sea esta si hubiera unos cauces de una mayor normalidad en los que se pudieran manifestar de una manera más fácil y más cercana ante las instancias políticas las preocupaciones ciudadanas pues quizá este tipo de cuestiones no sucederían y como señalabas muchas veces los políticos gobernantes se rodean de una barrera no sé si de indiferencia de distancia o de lo que sea que les impide el contacto con los problemas reales de la ciudadanía y eso es una de las cuestiones que habría que mejorar para evitar ¿cuáles deberían ser esos cauces? porque está claro que el malestar en la sociedad que se refleja en este caso también se ha presentado en este caso una iniciativa legislativa popular que los mismos que lo presentaron dicen que se ha desvirtuado totalmente ahora se está en trámite en el Senado ¿cuál deberían ser esos cauces para que la gente sienta que se les escucha? Estamos en un momento de un enorme desprestigio de la política de los partidos políticos de los sindicatos que todo lo que podía hacer de mediación con el ejercicio del poder y entonces reclamar a la ciudadanía que utilice cauces en los que no cree resulta un tanto un tanto bueno ¿cómo revertir esa situación? Pues yo creo que es lo que estamos en intentar ver cómo yo creo que desde el poder lo que está intentando es restringir los procesos democráticos mientras que desde otros sectores lo que estamos intentando es profundizar en procesos democráticos de participación de intervención de la ciudadanía y ahí es donde también se está jugando la crisis la crisis no solamente una crisis económica es una crisis política y es una crisis de sistema un sistema que es incapaz de dar cauce a la participación ciudadana y frente a ese sistema pues colectivos sociales organizaciones que lo que pretenden es que su voz se escuche quizás puede ser de manera un tanto airada pero claro es que la situación es muy golpeja yo creo que lo que pasa es que entramos ya en un más profundo que es la necesidad de modificar y de reorientar la participación política de los ciudadanos la crisis se acentuaba más porque ahora requieren unos mecanismos al respecto quizás reforzar las formas de participación social pero va acompañado a muchas a muchas otras variales a los sistemas electorales a muchas cosas más yo creo que en ese sentido pues también puede que haya una cierta crisis de proximidad de las estructuras políticas representativas de los ciudadanos probablemente es así y esto es toda una parte de esa expresión de eso puede ser que es también que corregir o resolver a través de medidas ¿no? yo creo que eso es un problema pero yo creo que a través del diálogo de la negociación también se consigue por ejemplo en el caso de la CAI la CAI no tiene ahora un proceso de negociación emprendido con los con los que efectivamente están llevando cosas no y pues eso es un buen ejemplo ¿no? y a lo mejor a través de ese proceso de negociación se consigue que es lo importante tomar medidas que actúen como bálsamo para una situación tan dura yo en eso creo aunque sin ser perfeccional loco el tema de la norma que está ahí pues probablemente es insuficiente pero yo creo que la norma que se salga del Senado va a ser criticable por insuficiente algo mejor para también la situación también a los políticos hay que dar su papel y su función también la tiene y es decisiva y es decisiva yo más que el conflicto el juicio es la negociación la que puede conseguir en este y en muchos otros temas ¿no? con convencimiento un poquito por eso a veces cuando los scratch son de scratch de dudosa legalidad de coacción de afectación de una intimidad puede indicar de cierto valor respecto de lo que hay detrás que es muy importante la reivindicación que hay detrás quizás algo que la solución no es más policía y ya acusar de nazis a la gente bueno yo quiero decir si es verdad hombre si tienes si tienes un cargo electo y tienes una responsabilidad hombre tienes una eres tú que te está manejando el tema hombre tienes que tener un poco de madurez estar y de empaque ¿no? para gestionar algo bueno pero no yo creo que eso es una estrategia es una estrategia desde poder para desviar el tiro precisamente lo que estamos viendo siempre se dice eso de que movilizarse no sirve de nada ¿para qué te manifiestas? si no vas a conseguir nada bueno hemos visto como la plataforma es todo desahuciado con sus movilizaciones está consiguiendo cosas no solamente eso sino que haya llevado una iniciativa legislativa popular que luego el gobierno se ha encargado de convertir en paciencia en mojado pero ha conseguido una iniciativa legislativa popular está consiguiendo para realizar desahucios es decir se consigue en cosas y precisamente porque está haciendo un movimiento social dinámico activo y efectivo se ha entrado en esta dinámica de descalificación tan brutal tan excesiva y tan sin sentido por parte de María Dolores de Cospedal la delegada del gobierno en Madrid que que lo que no se puede decir es que un dirigente está en la línea divisoria entre lo que es el ejercicio legítimo o el legítimo de los derechos ya pero una dirigente política como Dolores Cospedal no puede utilizar este tipo de lenguaje hablar de fascismo y tal precisamente una persona que milita en un partido que ha sido dirigido por Manuel Fraga y si es ministro Franco entonces claro habla de franquismo o de carlador de más o de fascismo me parece un exceso y una intención de desviar el tiro de lo que realmente sucede en cualquier caso ya que estamos hablando del tema que motiva esos scratch aunque no nos gusta mucho el término sí que es cierto que aparte de la legislativa popular o del proyecto de la ley de desahucios que se está tramitando en el Senado algunas comunidades ya que están tomando algunas iniciativas para poner coto a esos desahucios por ejemplo Andalucía y Canarias están hablando de expropiar pisos a bancos Cataluña de grabarlos estas iniciativas pueden parlayar un poco el problema hasta que tengamos una legislación que ampare un poco más a los que tienen esas casas que no pueden pagar no dejan de ser situaciones que en algunos países europeos como antes he dicho ya se están dando es decir hay situaciones en las que a los bancos se les hace se les obliga a tener que estar en interrumpir incluso las hipotécnicas durante periodos de tiempo en espera de que la situación económica de la persona mejore en espera de otras circunstancias se les obliga a alargar los plazos de las hipotecas aquí la banca ha tenido patente de corso esto también es verdad y la sigue teniendo creo que una de las responsabilidades importantes de ese tipo de situaciones estaría en tocarles un poco la moral a los bancos también ocurre que el banco de España a su vez regula los balances de los bancos cuando un banco tiene que contabilizar la pérdida una situación de una hipoteca impagada evidentemente se resiste a hacerlo si hubiese una normativa clarificadora en el sentido de que el banco que tenga que interrumpir una hipoteca no tendrá que adoptar por ejemplo de cara a su situación de balance en cuanto a las normas del banco de España a que se refiere es decir todos todo está concatenado pero creo que para mí al menos una de las importantes reformas que hay que hacer y me parecen muy bien las iniciativas de Andalucía y de Canarias creo que es un poco que la banca posee de miles y miles y miles de inmuebles en España de alguna manera afloje su situación de propietario de abusador de situaciones de hipotecas y de préstamos impagados o no pero tiene que haber una concomitancia de normas no solamente las económicas y por obviamente bancarias sino también por eso tratas del derecho mercantil del Banco de España en fin de todo esto pero hay mucho que avanzar hay mucho que avanzar y me apuntó la negociación que decía Juan hay que sentarse a negociar a muchas bandas pero con la intención verdadera de negociar los partidos estrenes inmismados están pensando en cómo seguir en el poder y no miran a la calle eso es lo que está pasando y digo los partidos en general hay que sentarse más hay que propiciar puntos de encuentro hay que propiciar situaciones en las que la gente entra trate de entenderse mientras no se haga eso así y cada uno mire para otro lado y cada uno se odia y cae infinitamente y no hagamos que echase por lo que quería decir unos a otros así no vamos a ningún lado y eso es una responsabilidad de todos los dirigentes políticos todos bueno esas experiencias andaluzas y en su caso canarias y tal son experiencias interesantes pero son experiencias de riesgo los juristas entienden que no casa con la constitución porque no hay competencia autónoma otros entienden que sí que tiene un paro constitucional otros dicen que es forzar mucho el derecho otros dudan de su eficacia y otros crey y yo creo que eso debería ser de una medida a la alcance de todos los españoles no solo de los andaluzes sino de los canales también tendría que haber una actuación de igualdad ¿no? de igualdad es verdad que hay que se produce una especie de exportación forzal temporal de luz de luz de la vivienda ¿no? basándose básicamente en la propiedad ¿no? en la función social de la propiedad no es cuestión adentrar analizar pero bueno esas medidas cuestionables o no complicables eso no ponen en la mente de realidad y yo creo que también que hay que intentar buscar fórmulas para resolver estos problemas ¿eh? y desde luego los bancos que han sido muy bien tratados por los estados y por los ciudadanos tienen ahora un cierto deber moral con sus ciudadanos y con su país ¿sí? en muchos cantos este modelo pero en el cartel a las pequeñas en las medianas en ser solidarios en su país es hora de que ellos ahora demuestren también que pueden hacer algo por este país con sacrificios sí yo creo que que es fuerte en ese aspecto después de la guerra mundial Francia concretamente tenía necesidad para construir el país entero hizo que los grandes bancos franceses quedaran nacionalizados y estuvieron nacionalizados durante muchos años para estar al servicio de la reconstrucción nacional oiga usted y yo ¿por qué no pasa aquí lo mismo? ¿eh? pues algo parecido el equilibrio del mercado nosotros estamos en los hipotecarios la salud financiera del sistema son todos muchos pero lo que iba a plantear yo es que aparte la moralidad de los bancos claro los bancos lo único que piensan es en el negocio y estamos 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 en un sistema hay que pedirlo hay que pedirlo ya pero pero no 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 hay que pedirlo hay que utilizar la ley yo estoy en el estado absolutamente de acuerdo hay que utilizar la ley porque claro estamos en una situación tan absolutamente absurda que tenemos un sistema tan absolutamente absurdo que los estados le dan dinero a los bancos para que luego los bancos compren la deuda del estado y ungan al estado esto es por eso te digo que apelar a la moralidad de la banca no nos sirve absolutamente nada porque que si algo está demostrando la banca en esta crisis es que no tiene ni una pizze de moralidad entonces solamente a través de la legalidad conseguiremos que la banca entre en un proceso que favorezca a la mayoría social y una de las vías es la que se ha apuntado aquí la nacionalización de la banca porque que solamente nacionalizó porque eso que ahora sí hombre hemos nacionalizado hemos nacionalizado banquia hemos nacionalizado banquia para asumir para asumir para asumir todo el marrón de banquia bueno pues nacionalizó nacionalizó de mostrar la banca para que sirva para que flujen para que flujen no yo no digo que yo no digo que yo no digo que solidaridad y más compromiso con los problemas del país y con la situación de crisis económica del país a través de muchas actuaciones por ejemplo los créditos cuantísimos pequeños empresarios familiares han caído en crédito agarrado los créditos los bancos y dicen que van una cantidad de garantías absolutas que no se suman los mínimos riesgos bueno yo creo que eso tiene que cambiar y eso sí que creo que es razonable como sea a través de la negociación o a través de la ley o a través de la no yo creo que los bancos ahora tienen un deber con los ciudadanos españoles y con los países tienen un deber pasados de la pero no hay que renunciar a la porque en situaciones extremas y la actual lo es hay que buscar soluciones extremas bastante bien entonces yo creo que en ese sentido no se puede renunciar a la y cuando en un país se exige una una está en una situación de emergencia nacional y necesita levantarse y ponerse de pie todo lo que se puede hacer es bueno para que se ponga en pie y no hay por qué excluir a nadie ni a nada ni a ninguna posibilidad y si una es obligar a determinadas instituciones o entidades o bancos o lo que sea a que funcione en determinada manera en por de su país hágase y a las buenas no se va a hacer Juan los bancos no lo tienen con razón nunca lo van a tener que lo que pasa es que yo también veo que bueno sí que es cierto que tendemos a veces a a echarle la culpa políticos a los bancos un poco a quien hay que ser un poco un poquito y me parece bien pero también hay que entender una cosa estamos viviendo creo yo que es claro vivimos en el capitalismo puro y duro digamos una vez caído el comunismo hay algunos países por ahí pero vivimos en el capitalismo entonces una cosa es clara en el capitalismo hay una economía que me he recordado el Estado más o menos digamos hace sus equilibrios y lo que ha sucedido es una de las cosas que ha sucedido muy importante es que los precios llegamos en los últimos 5 o 6 años no solamente mucha gente se ha quedado en el paro sino que además los recursos del Estado han disminuido un 25% y después también por ejemplo las viviendas pues hay gente que está pagando viviendas sobrevaloradas o sea que está pagando una vivienda porque también eso es una cosa que tampoco podemos ser tampoco infantiles porque la gente por supuesto lo sabe hay una persona que compra una vivienda en el año 2008 de acuerdo la pagó por 100 ahora vale 60 y la sigue pagando por 100 eso realmente ¿quién paga ese 40% que se ha caído? los bancos y además unos bancos estatalizados o sea con más dinero público es escandaloso estoy de acuerdo y no soy un gran especialista que el estado ponga 20 mil millones para para la banquía pero realmente lo que quiero decir es que han sucedido y están sucediendo cosas muy muy graves ¿no? pero yo creo que también estamos tampoco creo que haya que caer un pensamiento un poco infantil de charlar de todas las culpas yo a veces estaba en un comentario que a veces a algunos movimientos sociales ya sé que se mezcla de todo en la protesta y sobre todo si hay un tema tan grave como son estos unos desaburcimientos pero realmente la culpa de todo lo tienen los políticos realmente como sociedad en algunas cosas igual nos hemos equivocado nosotros también como sociedad en conjunto también también sí está muy bien echando la culpa al político al banquero sí pero el político tiene una obligación de la legislatura y la legislatura viene y proteger a su país y proteger a sus ciudadanos tiene esa obligación y le pagamos para eso entonces algo de culpa bastante culpa si tienen como junto si tiene pero yo por ejemplo ahora la situación es complicada yo soy optimista un poco más que nosotros yo creo que cuando vamos a ver los desastros es posible que en un poco de tiempo se resuelva razonable con sufrimiento eso sí porque parte de ese sufrimiento que se ha producido y ya no se va a salvar pero yo creo que se podrá resolver si efectivamente el legislador introduce medidas eficaces tratando de buscar un equilibrio entre los bienes y y los derechos protegidos los derechos si vienen desde los ciudadanos pero también desde las entidades bancarias es verdad la balanza tiene que ser un equilibrio para su poder público y en segundo lugar a través de la negociación e implicando a los bancos después a la administración de justicia a los federales públicos y tal yo creo que se podrá dar una respuesta razonable a lo que hoy es una preocupación social dependiendo de magnitud yo creo yo creo que los escrachos que están en juicio van a durar poco tiempo es mi impresión sois sois todos de optimizar respecto a que se va a resolver bien este asunto yo creo que es una necesidad es un clamor social y eso y eso hay que entenderlo y generalizarlo yo creo que lo que se trata es simplemente de regla de la constitución artículo 47 de la constitución todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertenecientes para hacer efectivo este derecho regulando la optimización del sueldo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación acaba diciendo esto parece de otro país porque entonces claro si hablaba de de equilibrio yo creo que no que el estado tiene que estar fundamentalmente volcado hacia la ciudad en estos momentos como comentábamos anteriormente los bancos hay que exigir un esfuerzo hay que gestionar de otra manera y que el gobierno y el estado se tienen que poner desde el lado de la ciudadanía para garantizar esos derechos fundamentales que son derechos constitucionales e incluso derechos humanos como el derecho a la vivienda una última reflexión yo creo que es un bonito artículo parece un brindis al sol con todo dicho con todo el cariño es un brindis al sol ojalá realmente pero nuestro gobierno es un singular es un derecho que se sabe de la años que hay hecho ahí y no lo que pasa es que no es un derecho como son los juriditas ejacitables directamente claro bueno eso eso no es un derecho pero es un derecho es un derecho al destino pero fíjate también está en el derecho al trabajo claro efectivamente efectivamente el derecho al trabajo no se puede ejercitar si no hay empleo si no hay ocupación no puede demandar si no hay empleador no estamos de acuerdo con otro programa para rebatir esto muy bien vamos a hacer un mínimo repaso lo que hemos hablado a ver si la mesa está de acuerdo en que más o menos he recogido los puntos que se han debatido aquí en el caso de los escraches hay que estudiar cada caso la línea roja parece la violencia también si que derechos prevalecen en este caso el derecho al honor a la privacidad o el de la manifestación o libertad de opinión hay hay quien opina que se ejerce más las violencias del poder que pueden ejercer estas manifestaciones se pueden tomar otras alternativas que ya están dirigentes como las iniciativas o populares el derecho a manifestación colectiva etc hay una necesidad que creo que podemos compartir todos de profundizar en los cauces democráticos para que la sociedad se sientan más representadas fomentar la negociación que parece también muy necesario cambiar las normas de la propia banca para que no se vea abocada a esos a ejercer esas adopciones para no reforzarnos esos balances y que todos nos comprometamos un poco con las situaciones que de emergencia nacional que estamos viviendo la banca y los particulares un poco pueden ser los resúmenes de este debate de hoy ¿algo más que apuntar? Yo diría que existe un riesgo a que una democracia joven y con algunos rasgos de madurez que realmente se acabe digamos pareciendo que el acoso al político digamos es una manera de más de protestar y yo te digo que hay límites porque al fin y al cabo una persona electa merece un respeto otra cosa es quiero decir merece un hay que hay que mimar también esa figura en la democracia y después otra cosa que significa que la solución sea yo te digo que no estoy de acuerdo sea alejar al político de la gente yo creo que tendríamos que abandonar en que el político se mezcle con la gente y si no te gusta el político votarás a otro punto en todo nuestro país tiene una restitución comparable con los países más avanzados del mundo donde están los derechos y libertades y los ejercicios en los derechos todos con intensidad pero también respeten los derechos y las libertades también constitucionalmente yo creo que esa es la convivencia y la solidaridad y así se va y luego mejor en ese quizá mecanismos democráticos participación que son importantes y que es una revolución que se está haciendo también en la sociedad y también se está haciendo por parte de las representaciones políticas y seguiremos avanzando yo creo que estos problemas se saldrán se solucionarán entre todos entre todos pues con ese mensaje optimista me quiero quedar muchísimas gracias a todos por haberme acompañado a ustedes espero aquí la próxima semana con una entrevista de un contrapunto un poco más dulce a esta noche por ser que ha quedado con más sabor de vodka les dejamos con una comedia fantástica la luna nueva cari grande que siempre ha llegado a la vista muy buenas noches chau Gracias por ver el video.